La paz y la misericordia de Dios sea con cada uno de ustedes. Gracias familia RCA por elegirnos como plataforma. Hoy tenemos un tema y el tema al cual vamos a llevar a cabo es si es obligatorio el lavatorio de pies en la Santa Cena o si es una doctrina establecida por la Biblia. Hoy a la luz de la palabra porque hay mucha confusión en cuanto a esto porque mucha gente dice que si yo me tomo la Santa Cena también debo de lavarme los pies y hoy traemos o traímos dos o tres panelistas que estarán con nosotros, sí, tres panelistas de la cual está mi hermano Jean Batty, está mi hermano Christopher y mi hermano Jack, Jack Sonido y le damos la bienvenida a Jack Sonido, Jack Sonido arranca con todo el pie porque esa audiencia necesita, necesita escuchar la palabra la cual Dios te ha revelado. Estamos aquí para debatir un tema muy importante y la pregunta es si Cristo dejó el lavatorio de pies como un mandamiento porque se practica, si es obligatorio, si es una doctrina, ese es el tema que venimos a debatir en este día. Ok, ya a la luz de la palabra, ¿es obligatorio el lavamiento de pies? Bueno, yo digo que si la persona practica la Santa Cena, deberían de practicar el lavatorio de pies, pero no es un mandamiento ya que cuando tú estableces algo como mandamiento es porque está escrito en las leyes divinas y el lavatorio de pies, pues viene de los tiempos antiguos, que era una costumbre por ejemplo, yo estaba estudiando la historia de Sodoma y de Gomorra y vi que cuando los ángeles llegaron a Sodoma, dice que ellos llegaron a la ciudad y Lot, pues lo incentivó a ellos a que entraran a su casa automáticamente ellos entraron a la casa de Lot, lo primero que Lot hizo fue que le lavó los pies y le dio a comer pan sin levadura entonces, eso era una costumbre de los antiguos, ya que en el tiempo de Lot no había ley Ok, ok, Crítofer, mi hermano Crítofer ¿Por qué en este tiempo muchas iglesias no practican el lavatorio de pies? Bueno, hay muchas razones, pero yo creo que una de las principales es porque no fue constituido en sí como un mandamiento esencial para la salvación del creyente en el sentido de que eso no me va a decir a mí o me va a indicar a mí de que si yo me lavo los pies o hago el lavatorio de pies en una iglesia me va a salvar o no me va a salvar Ahora bien, yo debo saber el contexto histórico de dónde viene el lavatorio de pies incluso, usualmente, lo que hacían en el lavatorio de pies eran los esclavos a sus siervos y era una forma de ellos estar como subdicto ante su amo que era una forma de ellos mostrar servidumbre y sobre todo Grandeza Entonces, Jesús, que es la historia que nosotros más conocemos cuando le lavó los pies a los discípulos había una disputa de quién iba a ser primero en el reino de quién tenía que servir a quién o quizás, dirá yo parafraseando, quizás había una situación entre ellos de que quién era que tenía que agarrar la toalla pero nadie quería agarrar la toalla, todo el mundo quería saber a quién iba a estar al diestro del Padre quién iba a estar al lado del Maestro Entonces, Jesús, como le había dicho a ellos el Hijo del Hombre vino a servir, no a ser servido Jesús pone en práctica algo que hacían los esclavos para llamar la atención de ellos ¿Qué hacían? Bueno, Jesús dice, bueno, yo les voy a lavar los pies búsquenme una ponchera de agua y yo les voy a lavar los pies a ustedes De una forma u otra, ellos se sorprenden y dicen, pero ¿cómo es posible que el Maestro no va a lavar los pies a nosotros? Si nosotros somos sus discípulos y él no es Maestro Entonces, Jesús andaba buscando la manera de hacerle entender a los discípulos de que la razón principal por la cual él estaba lavando los pies es porque tenemos que tener una mentalidad de servicio Ahora bien, hay iglesias La pregunta sería, Reynardo, es ¿Me salva o no me salva hacer el lavatorio de pies? La Biblia no me dice que yo estoy condenado a poner lavar los pies a mi compañero Pero también es una forma de uno seguir quizás unos eruditos de la antigüedad unas costumbres de la antigüedad que de una forma u otra pertenecían a una cultura pertenecían a una nación y de una forma u otra yo quizás si adopto esa parte es porque me gusta esa parte de esa cultura yo debo adoptarla Ahora bien, en los mandamientos que Dios le entregó a Moisés en ningún momento dice lavamos los pies unos a los otros para que puedan entrar en los cielos ¿Por qué entonces algunas iglesias establecen el lavatorio de pies como una doctrina? Jean Batiste Jean Batiste Eso es algo que realmente que si analizamos una parte y la parte que yo puedo analizar y puedo mirar que cuando Jesús le quiso lavar los pies a Pedro Pedro no quiso pero le dijo a Pedro no tendrá parte conmigo entonces yo me preguntaría o le preguntaría a la audiencia que si Pedro no se había dejado lavar los pies que iba a pasar con la vida de Pedro o sea si Pedro no se había dejado lavar los pies entonces él no iba a entrar en el reino de los cielos no no iba a entrar quizás no en ese momento en ese momento podría tener problemas porque acuérdate que en ese momento Cristo le dijo a Pedro si tú no lo haces no tendrás parte conmigo ok pero era porque Pedro veía en Cristo la jerarquía si y en que venía o sea ahí que yo vengo Pedro veía la jerarquía en Cristo y él entendía que Cristo era demasiado supremo para lavarle los pies a ellos a los discípulos porque según la costumbre que acababa de decir Christopher según la costumbre era que el menor le lavara los pies al mayor pero en este caso acuérdate que Cristo vino a servir no a ser servido por lo tanto los discípulos siempre se diputaban sobre quién va a estar a la derecha ellos andaban buscando en Cristo un beneficio de jerarquía tú sabes que todo el que está pegado y ellos estaban haciendo política tú sabes que todo el que está pegado es real es real todo el que está pegado a un jefe a un político está buscando un cargo ok pero ellos estaban buscando en Cristo un cargo porque siempre ellos estaban discutiendo sobre quién va a ser quién se va a sentar a la diestra Cristo viendo esa situación entre ellos cuando él viene y entra en el asunto de lavarse los pies él le está enseñando a ellos que siendo él el supremo el gran maestro él se está arrodillando ante ellos y está bajando su autoridad para darle a conocer a ellos que en el cielo el más pequeño es el más grande pero en este tiempo la iglesia debe de establecer el lavatorio de pies hay gente que lo tienen hay gente que lo tienen pero no lo tienen como una doctrina lo tienen como una forma de servicio de costumbre de una simbología pero entonces él dijo algo acerca de Pedro ahí entra un contexto pero déjame terminar porque hay gente que lo tienen pero dentro de la iglesia hay hermanito que no se lava los pies bueno y si tiene psicote y llegó bueno no eso hay que ver la intención la intención del corazón es la que habla pero si yo tengo psicote y no me quiero lavar los pies bueno pues a veces su pie antes de llegar a la iglesia para que no tenga psicote el asunto es de verdad higiene ese caso se da también claro que hay gente que no quiere lavar los pies de otro porque no específicamente psicote porque tiene situaciones si tiene situación de los pies no son higiénicos más es por la jerarquía por la jerarquía porque entienden que se están humillando ante el otro por ejemplo hay iglesias que tienen miembros que son gente de alto rango en cuanto a economía se refiere gente que tiene su posición económica y eso le crea su estatus por lo tanto en muchos de ellos su orgullo sube wow y como su orgullo sube ellos dicen como yo me voy a bajar a lavarle los pies a fulano entonces que pasaría ahí esa persona tiene adiós en su corazón no hay problema ese no ha sido renovado ahí es que entra entonces la condición si ahí entra la condición porque vuelvo y te repito Jesús conoce el interior de Pedro ok Pedro tenía situaciones internas que de una forma u otra lo llevaban a él una o a sentirse superior a los que estaban alrededor de él o dos él tenía una situación adversa entre Jesús y él llega un momento determinado después de que Jesús le pregunta varias veces a Pedro Pedro me amas porque Pedro tenía una situación interna que quizás Dios conocía y Dios le dice a Pedro pero si tú no te dejas que te lavar los pies tú no tienes parte tú no tienes parte conmigo porque una o Dios estaba trabajando algo interno que tenía Pedro dañado y dos Jesús quería que él practicara la obediencia tú tienes que someterte porque es una cosa de obediencia ahora bien yo no puedo decirte a ti Reinaldo si tú no te lavas los pies en la iglesia tú te vas para el infierno ahora si yo anuncio o el pastor anuncia en un culto el domingo tarde vamos a hacer una simbología de servicio y nos vamos y vamos a practicar el lavatorio de pie supongamos suele pasar y yo ese día yo llego el ministro fulano de tal internacional todos debemos lavarnos los pies unos a los otros pero yo entiendo que yo tengo un nivel espiritual más alto que todos los que están ahí que a mí que lavan los pies porque cuando yo ve las naciones yo soy tu ayudante yo soy tu ayudante cuando yo ve cuando yo ve las naciones la gente tiene que la gente me alaba la gente me busca entonces ahí entra un concepto de superioridad que lo que Dios se buscaba demostrar los discípulos era para ver dónde estaba la humildad de ellos entonces ahí entra el contexto de yo voy a practicar es más yo recomiendo que la iglesia lo practique no como una forma de doctrina sino como una forma de analizar porque Jesús era un hombre práctico Jesús agarraba y ponía esa alegoría y ponía parábolas de una forma u otra para tratar de ver cómo reaccionaba la intención del corazón del hombre para entonces él sacar a relucir lo que en realidad había interno por eso es que Jesús o el proverbista dice guarda el corazón porque de hermana la vida pero también la Biblia nos enseña que engañoso es el corazón más que cualquier otra de las cosas o sea que hay veces que nosotros nos vendemos como gente humilde gente de Dios gente que amamos pero nosotros no cuesta servir al que está a nuestro lado entonces yo lo que no estoy de acuerdo es que lo imponga como una doctrina yo si estoy de acuerdo que lo pratiques como una forma de tratar de ejercitar lo que es la palabra servicio porque eso es lo que buscaba Jesús déjame ver qué tan dispuesto está en ellos a servirse entre hermanos por eso que Jesús entonces viene a los confronta dice ama a tu prójimo como a ti mismo y entonces Jesús dice no es que si yo le doy ese mandamiento ellos lo que van a hacer es amarse quizás porque muchos de ellos no se aman pero yo lo voy a cambiar y yo digo uno mandamiento así como Cristo amó a la iglesia entonces ahí entra quizás tú dices hay que saber que dijo yo no vine a que la ley sea abolida sino vine a que se cumpla o sea Jesús lo que quería era como tratar de hacer entender a los discípulos que la importancia de amar a tu prójimo es la que te va a garantizar amar a Dios y estar conectado a una salvación futura tremendo tremendo mira si algo nosotros tenemos que aprender lo bueno y lo malo o sea coger lo bueno y rechazar lo malo rechazar lo malo yo he visto que las iglesias católicas todas practican el lavatorio de pies la iglesia católica o sea en una representación de humildad de servicio ¿entiendes? de vocación entonces ¿por qué nosotros como evangélicos no no practicamos esto? o sea tenemos que dejar morir el yo dejar morir el orgullo y humillarnos Jean-Baptiste dinos algo porque tú estás aquí para hablar varón mira es un punto realmente que estamos compartiendo acá y para que los demás se puedan alimentar y que puedan entender mira así es me puse a analizar cuando Jesús llega al Jordán automáticamente Juan no lo quería bautizar en el Jordán pero que Juan vio a Jesús que era demasiado grande hay jerarquía ¿cómo tú cómo tú cómo tú vas a venir a humillarte yo no te puedo bautizar entonces vemos el caso de Pedro que Pedro le dice pero que tú no me puedes lavar los pies ya hay dos casos entonces Jesús da una enseñanza sabe hay iglesia que yo me he puesto a analizar y ha estado en congregaciones de personas diplomáticas y veo que dan la santa cena toman la santa cena y no hacen el lavatorio de los pies y yo pero si practicamos esto es completo porque el servicio Jesús lo hizo completo eso es anunciando la muerte de Cristo cada vez que hacemos esto eso es hacer como un servicio a media si es un servicio a media eso es por la mitad entonces ¿qué resulta? entonces yo en la actividad en la iglesia y veo esto y yo pero señor no es así como dice la escritura es completo entonces ¿qué resulta? que si yo no soy diplomático mi hermano Reinaldo empresario tiene dinero y yo trabajo con él y soy el jardinero y me congrego en la iglesia donde él se congrega entonces ¿qué resulta? el hermano Reinaldo se va a humillar para lábame los pies porque no soy diplomático soy un quedado entonces Jesús lo que viene viene a enfrentar una situación que para este tiempo sube 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 entonces para que lo que hoy ha subido dentro de la iglesia lo que el ego el orgullo Jesús sabía que para este tiempo la iglesia iba a estar así hermano Cristo en qué sentido que hoy en el día hay muchas personas que están con rango hay líderes con todo el respeto no la iglesia en general está a nivel de jerarquía hay líderes que están en el altar y tienen personas específicamente que le tienen que lavar los pies o sea que hay que romper con eso o sea tú me dices a mí que al mando yo puedo lavarle los pies pero a Crito Fernó a Crito Fernó cada vez que van a la Santa Cena cada quien tiene el de él cada vez que van a la Santa Cena tú tienes el tuyo o sea que eso es cada vez que van a la Santa Cena sí tengo el mío no sabía eso tengo el mío para lavarle los pies no pero yo no sabía que se practicaba cada vez que iba a la Santa Cena en el sentido en el sentido es mi hermano Cristo ¿por qué pasa eso? está bien adelante me respondes a preguntar es algo así no me la sé en realidad no me la sé entonces me gusta mi hermano Cristo está yendo a las naciones estoy yendo a las naciones llega el momento determinado que los dos estamos ese día en la congregación van a Santa Cena tú me vas a lavarle los pies yo te voy a lavarle los pies sí eso es que tienen su corito aparte los dos hermanito entonces como quien dice tú y yo estamos en el mismo nivel entonces dentro de la congregación no se busca esto se busca una práctica de amor un amor que se manifieste en medio nuestro ok y eso mismo fue lo que hizo Jesús claro que practiquemos el amor en todas las áreas entonces hay un amor que no es amor cuando tú analizas pero Pedro él le dijo a Pedro Pedro si no te da lavar los pies no tendrás parte conmigo sí a Pedro a Pedro a Pedro si Pedro en ese instante no se le da lavar los pies no se lo dijo a Luca ni a Mateo no fue a Pedro no fue a Jean Batiste parece que Pedro tenía parece que había algo ahí no Pedro tenía problemas de jerarquía claro yo creo que es como alguien que yo conocí en un lugar y le digo sierva y me dice yo no soy sierva a mí no me diga sierva ¿cómo? digo pero pero siervo es bíblico ay Dios mío o sea estamos en medio ya de de unas creencias que son un poco extrañas de gente que que tienen su su superioridad y ellos entienden como que yo como no sé como que son dioses adentro de la iglesia yo creo ¿por qué? o sea ¿en qué la gente se basa para hacer el lavatorio de pie el mismo día de la Santa Cena? yo no había escuchado no eso es por costumbre porque Cristo lo hizo así cuando él iba a tomar la cena y lavó los pies cuando hicieron la Santa Cena él hizo el lavatorio de los pies ah ok pero entonces hay que leer hay que leer el contexto y tomar en cuenta puntos comas y ciclo de puntuación dentro del texto bíblico hay cosas que entran a una parte donde yo tengo que comenzar a dividir basado en los puntos de los puntos los ciclos de puntuación donde me enseñará a mí dónde se está dividiendo el texto y cómo Jesús lo estaba haciendo quizás esa parte estaba dividida en dos bueno le hago los pies luego voy a hacer la Santa Cena con ellos le voy a dar una enseñanza de humildad y luego le voy a instruir le voy a dar una instrucción para el Santo Sacramento y para que recuerden mi cuerpo entonces lo que pasa hoy en día es que nosotros no practicamos la hermenéutica de la manera correcta y la interpretación de los textos bíblicos utilizando correctamente signos de puntuación y las reglas que se llevan para uno comprender e interpretar la Biblia claro está yo siempre he dicho la mayor interpretación o mejor forma de interpretar la Biblia es estar conectado al Espíritu Santo y a tu vida de oración pero también tú tienes que saber que debes tomar en cuenta ciertos puntos de lecturas bíblicas que te llevarán a ti a interpretar de manera correcta y textualmente lo que Dios está demandando en aquel lugar por lo tanto por eso yo dije ahorita hay un error cuando yo quiero constituir algo que Dios no ha constituido simplemente por instrucciones que Dios le dio a una generación indicada o una generación específica tú me quieres dejar dicho disculpa que lo que Jesús estableció allí para sea con Pedro fue a Pedro no, no fue a Pedro lo que yo estoy diciendo es que porque me dices que hay iglesias que lo han instituido como una forma de doctrina lo que yo digo es Dios nunca dijo que eso es una forma para de doctrina ni para que la gente se salvara Jesús practicó el lavado de pie por una una simbología de humillación y humildad entre ambos hermanos entonces ahí entra la parte mirando nosotros hemos llegado a la parte del amor de la jerarquía dentro del pueblo de Cristo mira por qué Jesús entra a un momento determinado y dice el hijo del hombre vino a servir y no a ser servido y por qué Jesús en un momento determinado también confronta a los discípulos cuando dicen si supieran quién esta mujer no permitiera que le lavaran los pies a Jesús con el alabastro mira Jesús lo que buscaba la manera vuelvo y reitero es que él le dijo pero ella está haciendo lo que a ti te tocaba hacer y no lo hiciste o sea que Jesús siempre buscó con cosas prácticas llamar la atención de una parte interna que estaba dañada y que necesitaba ser restaurada entonces ahora yo voy a entrar en una parte que tenía ahorita gracias a Dios que me llegó a la mente la iglesia primitiva por qué se dividió la iglesia primitiva que fue la iglesia que estableció Cristo los discípulos llega un momento donde llega un auge en toda Palestina y Roma llega y crecen exponencialmente los cristianos Constantino ve la presión de que los dominicanos perdón los cristianos que representaban un 3 o 4% de la población ahora está representando un 45% de los votos de esa población y cada vez iba más y más creciendo dice bueno yo voy a intervenir y voy a entrar voy a tratar de adoptar esa la religión cristiana como parte de como se dice del estatuto del estado del estado y vamos a entrar a hacer un estado laico entra y entonces hay una consolidación entre los cristianos y el gobierno de Roma en ese tiempo Constantino agarra la iglesia y entonces comienza que los primeros años Constantino se adaptó a la iglesia primitiva y a la forma después de ahí se van cambiando que la gente que no tenía dinero suficiente no podía entrar a la iglesia comenzaron entonces a poner los cuadros que son los que vemos en la iglesia católica que de ahí en que hace la división de la iglesia católica y la iglesia evangélica o la iglesia protestante que nosotros conocemos entonces que pasó en la iglesia primitiva específicamente y como se dividió bueno se dividió porque entró una parte de gobierno que determinaba jerarquía en los gobiernos hay que respetar la jerarquía hay que respetar a los que están adelante a los que en ese tiempo era un sistema monarca por lo tanto había que respetar a los subtítulos tenían que respetar a los superiores y de un momento a otro se fue creando un cierto concepto aún dentro de lo que Dios había instituido que era el servicio entre los hermanos se había desviado que el que no tenía posesiones económicas y estatus social no podía entrar a la iglesia entonces oh Jesús lo que nos está enseñando es que hoy en día la razón principal por la cual nosotros no estamos de acuerdo uno con los otros es por la situación llamada orgullo y arrogancia espiritual entonces como cristiano yo debo de saber que yo necesito practicar ciertas veces el lavado de pies para yo recordar lo que Jesús instituyó en la Biblia y practicar la humildad y sabe quién yo debo la leva de los pies a quien no me habla con el que yo no comparto con el que yo analizo ahora bien lo que yo no estoy de acuerdo es que tú me digas que es una doctrina no, no es una doctrina es algo práctico que Dios ha instituido escúseme que estoy hablando mucho pero fue que me bajó y quiero completar la idea es algo que Dios instituyó y de una forma como Dios la instituyó yo debo poner en práctica lo que Jesús puso en práctica valga redundancia para entonces confrontar la parte del orgullo y ego que está dentro de nosotros hay una palabra que dice alimenta el orgullo un gramo y prácticamente subirá el cielo alimenta la humildad un gramo y no se moverá de su lugar para que tú veas lo tan rápido que nosotros podemos subir el ego y lo difícil que es humillarnos ante nuestros hermanos bueno yo diría que la iglesia la iglesia la iglesia actual tiene que practicar lo que es el laboratorio de pies pero tú lo dices como una institución no 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 como una institución porque no como doctrina ok no como doctrina sino demostrando lo que es el amor si la humildad entiendo por ejemplo eso tiene que morir eso tiene que morir el orgullo tiene que morir dentro de la iglesia porque hay mucho orgulloso dentro de la iglesia claro y hay gente que no se saludan que pasan por el frente yo me he encontrado con gente que que tienen un orgullo que no le hablan al otro y eso se supone que el que está en la iglesia está lleno de amor Cristo nos manda a nosotros a ser como si fuéramos niños y este acto lo que representa es símbolo de humildad más que todo porque Pedro veía a Jesús de una manera que él pensaba que y no estaba mal de la forma como él veía a Jesús por eso Cristo dijo yo entiendo su situación y y de verdad que soy el maestro pero quiero darle una enseñanza a ustedes no me la impidan por eso fue que él le dijo a Pedro de una forma ya drástica porque Pedro se reveló y dijo que no y que no y que no entonces de una forma muy fuerte como un padre a un hijo le dijo si no hace eso si no te lava los pies conmigo pues tú no tendrás parte en mi reino o sea yo soy el dueño del reino y yo soy el que pone la regla aquí claro y sin embargo yo estoy bajándome mi nivel tú tienes que aceptarlo eso es también de la forma que pasó cuando la la mujer le lavó los pies a Jesús si claro con el perfume se lo lavó se lo secó con su cabello juda se metió en batalla que juda es de ese tipo de gente que está en la iglesia en acecha y él cuando Cristo hace eso le dice oye pero eso pudieran haber vendido eso y dáselo a los pobres ahora bien ya sonido porque él tenía su estatus de jerarquía era si hay alguien en la iglesia que tiene problemas psicote que le lleve los pies que tú sepas que le lleve los pies tú le lavas los pies yo le lavo los pies no importa quien sea porque es un símbolo que yo tengo que cuando yo le hago eso a alguien que le lavo los pies yo me estoy limpiando yo mismo me estoy limpiando del ego no hay una mejor forma de limpiarte del ego que practicar la humildad por ejemplo esa es la mejor forma si tu ego te dice a ti que no que por tu estatus social tú no puedes hacerlo no hay una mejor forma que hacerlo pues haciéndolo estás derrotándote a ti mismo tu ego también también se da el caso de que se mete lo que es el racismo claro dentro el racismo dentro de la iglesia no porque fulano es negro no no le voy a lavar los pies no porque tú sabes que eso se da en la iglesia no relajes tú sabes que hay gente que todavía no ha nacido de nuevo en la iglesia hay de todo tipo de personas recuérdense que la iglesia no es más que un taller de un alfarero así es y el que está en la iglesia no es perfecto pero tú sabes bien que hay cierta falla que cada día uno va acomodándola y va tratando de pulir esa vasija claro siempre se va manifestando cosas extrañas que a veces uno se sorprende por ejemplo eso que yo te dije de esa persona que yo le dije cierva de costumbre yo le digo a la gente ministro o cierva o ciervo y en esa me frenan en seco y me dijeron yo no soy cierva digo pues hay un problema no pues está bien hay un problema de descalificación pero eso es bíblico mira yo lo que sí estoy de acuerdo perdón sí adelante yo sí estoy de acuerdo que si hacen la santa cena pues practiquen el lavatorio el lavatorio de pie que ya prácticamente es como una conjugación de los dos ok porque al final lo que se está anunciando o haciendo memoria a lo que se hizo hay gente que tienen eso instituido una vez al mes quizás o quizás lo hacen cada dos meses en mi iglesia lo hacen una vez al mes pero hacen la santa cena y no el lavatorio de pie punto o sea lo pueden hacer otro día ahora te digo porque quizás hay gente que han entendido que es una institución que es un mandato mira porque dice en 1 Timoteo 5 10 que tenga testimonio de buenas obras si han criado hijos si han mostrado hospitalidad a extraños si han lavado los pies de los santos si han ayudado a los afligidos y si se han consagrado a todas buenas obras entonces ahí es que viene la parte la parte de lavado los pies era una forma de hospitalidad y a la vez de humillación en la antigüedad entonces lo que yo entonces lo interpretaría en estos tiempos es que tan hospitalario tú eres con personas que llegan a tu casa porque hay gente que llegan a tu casa y tú escondes la comida para no dar la comida wow en cuanto a la hospitalidad es que ha habido muchas situaciones no no yo entiendo esa parte que tú le abres la puerta a un individuo extraño y fácilmente tiene problemas yo en este tiempo claro usted va a mi casa y si yo no lo conozco necesita comida si no me siento porque siempre cuando tú ves a alguien por primera vez no el espíritu santo te interesa tú sientes ¿verdad? bueno pues si no siento esa confianza no te abro y te paso la comida al final te estoy saciando claro te estoy practicando humildad no pero tú hiciste el paso claro porque hay una parte que dice me viste hambriento y no me diste de comida tú eres forastero no me recogiste entonces tú ves que todo el tiempo Jesús incluso la actitud del samaritano y del hombre que estaba tirado le paso al judío y los judíos que eran de él no los recogieron pero vino un samaritano y los recogió que Jesús estaba tratando diciendo señores el que no tiene que ser el que no tenía que hacer lo hizo y ustedes que tienen que hacerlo no lo hacen entonces ¿sabes lo que yo propondría? yo propondría que agarraran a todos los pastores evangelistas profetas adoradores y los pongan todos en un templo que tengan que lavarle los pies no entre nosotros que tengan que lavarle los pies a los miembros de la iglesia yo te aseguro que la mayoría se van a ir wow yo te aseguro mírame yo te aseguro yo no sé si Jan se me fue yo te aseguro yo te aseguro que se van a ir todos te digo por qué porque nosotros hemos entendido que el nivel de como Dios nos usa es el nivel jerárquico en el mundo espiritual wow que son el nivel jerárquico pero ante los demonios que tienen que respetarnos nosotros entendemos que los la gente que nos rodea tienen que respetar ese nivel jerárquico en el mundo espiritual tú me vas a me vas a bajar de rango no no te voy a bajar de rango porque Dios nunca se le quitó su parte esencial de hijo de Dios y él sirvió y murió en la cruz del calvario o sea lo que te estoy diciendo es que el concepto erróneo que nosotros tenemos de superioridad espiritual es la que está llevando a que haya una competencia interna y estemos divorciados de verdadero propósito del plan de Dios de hacer discípulos yo no quiero hacer discípulos yo quiero ser un ente un influencer un influencer espiritual críptico pero como así pero yo canto sí 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 pero tú quieres que Dios te use para el que está a tu lado diga no a Dios lo usa más que a fulano y ese es el problema que tenemos yo te voy a decir sincero yo quisiera como que agarráramos un día y dijimos un día de la batalla de despide entre los profetas evangelistas y alcángeles que existen vamos a proclamar eso mi hermano es que yo no sé tú no sé si tú te acuerdas conmigo claro demasiada parte de que yo soy el profeta el evangelista a mí lo que me gusta es que yo llego a lugares Dios te bendiga siervo del señor Cristófer Rey y a mí me dicen Dios te bendiga el profeta fuera donde está hermano los calificativos escúchame que te interrumpa los calificativos que hay hoy en día se lo dije a alguien en bendición le dije los calificativos que tú me estás dando no garantiza mi santidad yo quiero que tú entiendas que la santidad se va a vivir en la intimidad no los calificativos que tú me estás dando no de profeta no que yo soy apóstol no que yo soy evangelista lo que va a certificar algo en el mundo espiritual no es el nombre que tú me estás dando es que tanto yo hablo con Dios y que tanto de mi vida te has sometido a la palabra de lo contrario no me ponga ningún calificativo que eso no va a parte los demonios no respetan a los apóstoles los demonios respetan a gente que está buscando a Dios por ejemplo en eso que él dice yo estaba en una campaña en una ocasión en una creo que era una vigilia y yo estaba atendiendo al equipo de sonido resulta que una mujer cae endemoniada y cuando cae endemoniada eso me sucedió en dos eventos cuando la mujer cae endemoniada que me cae en los pies viene un evangelista aparece en un un viaje de evangelista y me rodean y me quieren como sale ahí que tú no eres de esa gente entonces yo que siempre he actuado bajo bajo perfil bajo tranquilo pero con un león metido por dentro le digo al evangelista háganse a un lado y estén tranquilos me abajo y le digo al demonio con toda autoridad sal de ese cuerpo y vete ahora y la mujer chilló y fue liberada los evangelistas que estaban ahí todo el mundo me dice varón pero tú no eres ya sonido pero yo pensaba que tú lo quebregabas era con sonido yo pensaba yo pensaba que yo no sabía que eso estaba ahí le digo lo que pasa es que usted vive en diapariencia o sea Pedro estaba sumergido bajo la jerarquía de apariencia porque él entendía que Cristo era demasiado grande para él bajarse y Cristo le enseñó a Pedro que en el reino la jerarquía está eliminada espérate que ya tiene una palabra en el reino no hay jerarquía en el reino todos somos iguales aunque debemos de vernos con respeto cada uno sin importar el rango que tenga pero en el reino no hay jerarquía eso le enseñó por eso le dijo si no te lavas los pies no vas a tener parte conmigo y eso no es que que es obligado lavarse los pies para salvarse no es eso es que en ese momento Pedro tenía esa situación y Cristo necesitaba radicar sacarle de raíz ese ego que tenía Pedro para enseñarle a él que las cosas no eran así por eso Pedro sacó más para adelante porque era que Pedro era demasiado rápido Pedro Pedro tenía un problema Pedro tenía un colín si no y él era convertido andaba al majo hay muchas si le mochó una oreja a un centurión y Cristo le dice Pedro mi hijo no hay necesidad de eso volvió otra vez Cristo tuvo que reprendir a Pedro varias veces Pedro se descarrió muchas veces bueno no sé si él se descarrió pero él le falló la fe porque una cosa es que tú te descarries yo entiendo que él nunca se descarrió es lo que le faltaba fundamento porque descarriado no es nada más que muy para no no a beber cerveza es que la palabra el término descarriar viene de cuando descarrió se salía se descarrió las ovejas salían del camino se descarriaban entonces nosotros hemos dado todo el término descarriado pero él se descarrió no una rueda no él falló él falló porque descarriarse es imagínate un tren por unos rieles si incluso si se le sale en la goma al tren de esos rieles eso es descarriarse ahora si una está fallando no no está descarrilado incluso que cuando el gallo canta tres veces que Jesús le había dicho no una vez cantó el gallo y Pedro lo negó tres veces me va a negar pero hay una parte después que el gallo canta él se une quinita a llorar a llorar porque había un problema le decían pero tú viste como él tú hablas como él por más que lo quería negar el hombre se parecía a Jesús llega un momento determinado que hay personas que están en la discoteca y todavía dicen pero tú eres cristiano ¿qué tú buscas aquí? todavía están con la cerveza pero tú eres cristiano ¿qué tú buscas aquí? claro que llegó un momento determinado que me aparté de la fe bajo yo para Valle Aire busco yo un cadenón de lo grande y arranco me dice un amigo mío dale para acá que aquí vamos a sanquear aquí hay una gringa si tú eres el hombre baja para acá y yo le doy para allá para Valle Aire querían sacarle provecho al color negro hay un casino y cuando voy para adentro del casino certifico esto acá cuando voy para adentro del casino tengo yo mi cadena puesta y voy yo cuadroso incluso que busqué dos algorias para que no se me viera ese reflejo que yo era cristiano tú querías disfrazarte como la mujer de Jerobo Aire cuando voy por la puerta y voy con voy con la italiana y vamos entrando para adentro yo quiero andar igual como los sancos y bien y cuando voy entrando tú sabes lo que me dice el puertero el puertero me dice el puertero ¿para dónde tú vas? pero van dos personas delante de mí y me señala tú mismo ¿para dónde tú vas? tú eres cristiano sal de ahí y cuando él me dijo esa palabra por encima del puertero entré y cuando entré que estoy yo adentro y estoy sentado dentro y tengo el trago en la mano el trago no me pasa y estoy yo ahí y digo y si viene esa discoteca se quema aquí el diablo detrás de mí para matarme a mí tiene que matar a toda esta gente y salir para afuera hoy me siento afuera ya me quiero ir no quiero estar en el lugar estoy yo sentado viendo una viejita barriendo el casino y llega para mí y dice ¿y tú no eres cristiano? ay Dios mío ahí ahí ya yo no quiero estar sentado en la sala de espera salí para afuera acechando guagua y me dio como las 5 de la mañana con los ojos así en vela como que esa noche esa noche el Espíritu Santo me siguió una forma y yo me quedé así y yo entendí que hay gente que no son sellados pero hay otros que tienen el sello del Espíritu Santo porque el Central Romano tiene muchos animales pero cuando se le capa un animal al Central y se va donde hay más animales allá tiene un sello y todo el mundo dice eso es el Central Romano entonces hay personas que por más que ellos quieren estar en el mundo y por más que ellos corren y por más que ellos se van detrás de la pared ellos tienen un sello por eso es que la Biblia habla de los sellados eso es otro tema yo te hago una pregunta ahí tú me estás hablando de la palestinación y yo no estoy de acuerdo con eso no, no, no porque hay personas que es lo que mira hay gente que no son hay gente que no son sellados por el Espíritu Santo tú entiendes que no son sellados no, la Biblia dice que cuando creíste fuiste sellado fuiste sellado sí pares el tema ahí para dejarlo está bien vamos a dejarlo ahí hay un punto volvamos al lavatorio al lavatorio se habló de que una gente llegue a tu casa hay que darle refugio pero hay un punto si puede claro pero la Biblia dice que el amor de muchos se enfriará por el caso de la maldad pero también dice y el que preservara amando será salvo entonces que resulta en este tiempo hay mucha maldad y yo creo que la iglesia no puede dejar que el amor se le enfríe o sea si usted no puede de verdad operar a esa gente en tu casa si usted tiene la posibilidad y tiene bueno mira amaneca un hotel si usted tiene para darle algo de comer darle de comer claro usted lo está haciendo automáticamente o sea usted no lo está dejando en la calle porque me recuerdo que una ocasión estaba en Puerto Plata y cuando yo llegué el pastor me dice mira aquí tengo una hija hembra y aquí la casa es pequeña y es pequeña varón pero voy a hacer algo contigo no me dejó en la calle sino él buscó donde operamos ¿entiendes? o sea creo que en estos tiempos que la iglesia tiene que seguir en el amor no importa como está la situación entonces el lavatorio de los pies hermano Crítofe dijiste algo muy importante ahorita y escuché algo que no es doctrina pero para mí para mí Crítofe con todo respeto que todo lo que está escrito en la Biblia es doctrina para mí es doctrina porque todo lo que Jesús habló conforme a la revelación que le daba el Padre por eso que es una ocasión que le preguntaron ¿quién es este que habla con tanta autoridad y esta doctrina ¿entiendes? entonces todo lo que Jesús enseñó y explicó para mí fue doctrina para mí fue doctrina yo tengo una pregunta vamos a aclarar ese punto ahí antes de porque yo quiero leer algo antes de cerrar que creo que es bueno pero hay una hay algo específico que se le habló a la iglesia de Corintos las mujeres tenían que cubrir su su rostro y ponerse un velo ¿verdad? tu iglesia lo utiliza espérate hay cosas que son de costumbre que se desataron en ese momento no no es sí o no necesito que me responda sí o no tu iglesia lo usa no 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 perdón te pregunto te pregunto tu iglesia lo usa no porque eso es una costumbre eso hay que debatir oye no 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 espérate tú no me estás respondiendo sí o no 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 es sí o no ahora mismo necesito sí o no si mi iglesia lo usa sí no ok ahora te voy a llevar a algo había una situación en la iglesia de Corintos ok y Dios le mandó una palabra a través del profeta señores a través de Pablo tienen que cubrirse están demasiado sinvergüenza enseñando lo que no tienen que enseñar pónganse un velo y el que dice la biblia o lo que nosotros entendemos que la biblia fue escrita por hombres inspirados por Dios significa que Dios motivó y reveló la palabra a los hombres para ser escrita a través de la palabra o plasmarla en los papiros en aquellos tiempos entonces yo entiendo de la parte de que para ti tú entiendes que doctrina claro son mandatos son enseñanzas y hay que poner en práctica todo lo que dice ahora bien cuando nosotros hablamos o nosotros entendemos como doctrina a nivel general estamos entendiendo de los dogmas que Dios estableció como mandamientos principales que engloban todo lo que nosotros hacemos en la vida claro está por eso que yo digo el otro día tú me estás diciendo ahora mismo no que eso es cuestión de cultura sí hay cosas que Dios te la va a enseñar pero no específicamente tienes que vivir o tienes que hacerla ¿entiendes? claro dice la biblia que tenemos que guardar nuestras la palabra su palabra guardarla y respetarla por ahí que entra entonces el entendimiento del creyente entonces yo respeto tu concepto y siempre lo he dicho la mejor doctrina es la palabra del señor pero también tengo que saber que debo adoptar como doctrina para cerrar con ese tema yo entiendo que es necesario practicarlo para hacer memoria pero eso no es un mandamiento recuérdense que los mandamientos es obligado que hay que hacerlo y someterse para poderte salvar ese es mi punto de vista que bueno que bueno puedo leer esto antes de irme sí claro dice el libro de Mateo 24 verso 9 al 14 que fue algo que existo ahorita también dice entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán y muchos falsos profetas se levantarán y encañarán a muchos entonces dice el verso 12 por haberse multiplicado la maldad que es lo que estamos viendo el amor de muchos se enfriará entonces dice el 13 complementando lo que él dijo en el 12 más el que persevere hasta el fin este será salvo pero como amando entonces dice y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin pero lo que está diciendo Jesús es que porque hay mucha gente en los cristianos que dicen el amor de muchos se enfriará pero tú tienes que saber que él está diciendo va para abajo el que persevere hasta el fin amando amando será salvo si que bueno que bueno pues llegamos a la conclusión y fue un placer haber estado compartiendo con ustedes de verdad mi gente gracias gracias nos veremos con nuevos temas cualquiera cualquiera predestinación si la predestinación me gusta vamos a hablar de la predestinación que bueno me invita Jan Batiste por favor claro vamos a invitar Jan Batiste vamos a invitar a Christopher Christopher de nosotros Jack Sonido también que bueno hoy hoy inauguramos a Jack Sonido y a mi hermano Jack Dios le bendiga audiencia gracias por siempre estar ahí como plataforma de verdad que un sumo gozo y este mensaje o este conversatorio siempre lo llevamos para edificación de las vidas y esperemos en Dios que usted pueda compartir dejar su comentario y sobre todo suscríbase a esta plataforma RCA Radio Cielos Abierto gracias de verdad familia y siempre todo lo que hablamos aquí a la luz de la palabra esto no es para contender esto no es para traer confusión esto es para nosotros llevar el mensaje a cada vida y edificar amén gracias Jan Sonido gracias Christopher gracias a mi hermano Jam Dios te bendiga Jam amén amado hasta la próxima bye bye a mi hermano Gracias.